Miguel estaba saliendo de su casa para ir a trabajar, como lo hace todos los días, pero de repente empezaron a pegarle. ¿Quién es? Cinco ladrones. Cinco ladrones que le querían robar el auto y le dieron una verdadera paliza. Le pegaron hasta cuando ya estaba en el piso, indefenso. Esto ocurrió en Lomas del Mirador y acá están las imágenes. Es una emboscada brutal de cinco delincuentes. Dos van por la mano que estamos viendo. Otros tres van a aparecer de la mano contraria. Lo marcan, lo eligen. El auto está estacionado sobre la vereda y le van a dar una paliza descomunal para robarle el auto. Miren, lo rodean los dos que van por un lado y los tres que aparecen en escena no paran de pegarle. Está en el piso ya golpeado. Le siguen pegando una cacería criminal para robarle el auto y ya cuando lo tienen tumbado, noqueado, deciden escapar en el coche y no lo atropellan de casualidad. Lo sacan marcha atrás y le pasan a centímetros. De esta manera, los cinco ladrones y un asalto salvaje en Lomas del Mirador. Vamos a hablar con la víctima de este asalto, Miguel. Está con nuestra compañera, con Silvana. Silvana, buen día. Buen día, Germán, Mauro. Y primero mostrarles el escenario, ¿no? Porque eran las seis y media de la mañana de ayer cuando dos sujetos venían caminando como dos vecinos de la vereda de enfrente. Fue capturado por estas cámaras de seguridad de una vivienda particular. Pero de este otro costado, enfrente, ya eran tres más, son cinco sujetos los que se abalanzan sobre Miguel. Claro, él sacaba el vehículo para ir a trabajar como todas las mañanas, marcha atrás, de culata. Vio venir a los de enfrente. No le llamó la atención demasiado. Pero de este lado, ya había cinco sujetos sobre él, ¿no, Miguel? Y la presunción tuya es que esto fue al voleo o que estaba preparado. Me parece que estaba preparado, porque esto fue mucha casualidad, que cuando yo estaba por subirme al auto, vinieron, se apuraron y me atacaron. Y aparte yo vi siempre dos solos. Estos tres estarían escondidas. Como había coches arriba de la vereda, y ahí, la verdad, no me dieron tiempo a nada. Y yo les dije que des el auto, llévate el auto. Estaba hasta en marcha el auto. Yo lo había dejado calentándose. Y así fue el ataque. La verdad, no paraban, ¿eh? Me pegaron feo. ¿Estaban armados? ¿Pudiste identificar algo? No, si te digo que sí, te miento. No les vi armas. Pero esos mismos robaron hace poquito otro auto acá cerca y creo que le dieron un tiro, porque también hay otra filmación de acá de poquitas cuadras. La sospecha de que sean la misma banda. Sí, sí. Sí, porque fueron reconocidos, pero yo no los conocía, sinceramente. Y a todo esto, ¿cuándo estos hombres deciden marcharse con tu vehículo? ¿Cuándo dicen basta con vos? No, cuando vieron que yo ya no reaccionaba, porque estaba medio inconsciente en el piso. Pero eso habrán sido cinco minutos, cuatro, no sé, porque fue todo muy rápido. Y encima, ¿cuándo pusieron en marcha el auto para huir? Me pasaron ahí nomás, que me podían haber pisado y podía ser peor la desgracia. Y bueno, yo después me quería levantar y no podía, me caía porque estaba mal. Y acá no había nadie. Fíjense cómo le ha quedado el rostro a Miguel. ¿En ningún momento vos te resististe? Siempre le dijiste, llévate el auto, llévate todo. No, no, acá vinieron a pegar. Ya el salvajismo que tienen, la verdad que es feo. Porque no resistí nada y el coche estaba en marcha. Y encima la sacaste barata. Sí, sí, en general sí. Gracias, Miguel. Quiero irme con esta imagen sobre la vereda. Un poco más tarde de lo sucedido, la presencia policial, que lógicamente no pudo prevenir. Ellos llegan después de que se concreta el episodio de robo. Todavía Rubén no ha recuperado su vehículo con pedido de captura. Y por supuesto, la sospecha además de que esta banda anda merodeando el barrio. Y puede ser este, no el último caso. Gracias, Silvana.